El libro empieza cuando acuñamos la expresión de la posverdad. Hace siete años que esa palabra entró en nuestras vidas cuando Donald Trump llegó, contra todo pronóstico, a la presidencia de Estados Unidos. Y si aquello fue inverosímil, la idea de que alguien como Trump, que había sido un chiste a lo largo de la campaña electoral, que no se había tomado muy en serio y aprovechó esa espectacularización de la política para ser omnipresente en los medios y eso le ayudó a llegar a la presidencia, esa posverdad ahora ya no es una excepción. Ya estamos viendo cómo no es solo que Trump pueda volver después de un asalto al Capitolio por el que está siendo juzgado. Es que el trumpismo también ha llegado a Europa. No hay más que ver el resultado de las elecciones europeas. O sea, Trump ya no es la excepción. Es uno de esos síntomas que a lo largo de todo Años de Perro vamos viendo alertas en las que nos dicen que los movimientos de la antipolítica, los movimientos extremistas, los movimientos de aquellos que están enfadados con el sistema y están dispuestos a votar a gente que propone soluciones imposibles pero que canaliza muy bien el enfado, cada vez es más frecuente en toda Europa y en Estados Unidos.